Gracias y saludos a la audiencia de Sprex News. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Esta es la tercera visita que realiza el alto funcionario de la ONU desde la invasión el año pasado. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este miércoles. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegó este miércoles a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció el portavoz del organismo internacional en su cuenta de Twitter. La visita de Guterres busca negociar el acuerdo de exportación de granos del Mar Negro, así como otros temas de interés. Esta es la tercera visita que realiza el secretario general de la ONU a Kiev desde el comienzo de la invasión rusa. El contrato para la exportación de granos ucraniano a través del Mar Negro, controlado por Rusia, vence el próximo 18 de marzo y la ONU insiste en una nueva prórroga del acuerdo, según apuntan las agencias locales ucranianas. La iniciativa se puso en marcha el pasado mes de julio y se prorrogó en noviembre con la mediación de Naciones Unidas y Turquía. Entre tanto, continúa la lucha por el control en la estratégica localidad de Bakhmut. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este miércoles que centrará sus esfuerzos en esta región del Donbass, donde las tropas ucranianas se resisten a los ataques enemigos desde hace más de ocho meses. Los combates se han recrudecido al máximo en las últimas semanas. Los ministros de Defensa de la Unión Europea debaten en Estocolmo fórmulas para acelerar la producción y entrega de munición de artillería a Ucrania, en una reunión en la que participará también el secretario general de la OTAN, Jen Stuntlberg. El fiscal general de Estados Unidos, Merritt Garland, confirmó este martes que el Departamento de Justicia trabaja con las autoridades mexicanas para investigar la muerte de dos estadounidenses en el país latinoamericano que fueron hallados este martes junto a otros dos supervivientes en la ciudad de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. El funcionario aseguró que el Departamento de Justicia será implacable en la búsqueda de justicia por los dos crímenes en territorio de México. Las palabras de Garland se producen poco después de que México anunciara el hallazgo de los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad de Matamoros, dos de ellos fallecidos y otro herido. El fiscal general de Estados Unidos añadió que de momento no puede ofrecer más información sobre el caso, pero que lo hará cuanto sea posible. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ofreció este martes sus condolencias a las familias de los seis soldados muertos el domingo en la surandina región de Puno. La mandataria aseguró que su gobierno continuará actuando en el marco de la legalidad y garantizando los derechos fundamentales de la población. Boluarte se refirió al fallecimiento de los soldados ahogados en el río Llave, quienes recibieron la orden de cruzar el caudal para huir de cientos de manifestantes que le exigían abandonar esta zona. Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en diciembre del año pasado, se contabilizan hasta ahora más de 70 fallecidos, entre los cuales hay víctimas de los enfrentamientos con las fuerzas de orden y personas que resultaron afectadas por los bloqueos de caminos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles el despliegue de varios efectivos del ejército en la localidad del Rosario, al noreste del país, a fin de combatir la violencia generada por el narcotráfico en esa ciudad. Fernández autorizó el refuerzo de fuerzas federales presentes en Rosario hasta alcanzar los 1.400 agentes y el envío del Comando de Ingenieros del Ejército, cuya labor principal será acelerar obras de urbanización en las zonas más pobres de la ciudad. El anuncio del mandatario se da luego de que unos sujetos dispararon contra un supermercado propiedad de Antonella Racuso, esposa del futbolista Lionel Messi, la semana pasada. El ejército israelí informó este miércoles de un lanzamiento fallido de cohetes desde la franja de Gaza en su cuenta de Twitter. Este incidente ocurre luego de una redada realizada por las fuerzas de seguridad israelíes en la ciudad cisjordana de Jenin, en la que fallecieron al menos seis palestinos, incluido el sospechoso de matar a dos colonos israelíes a finales de febrero en Jaguara. Se trata de la operación israelí más letal en Cisjordania desde que inició 2023 en medio de un grave repunte de violencia en el marco del conflicto palestino-israelí. Tras lo ocurrido, el movimiento de resistencia islámico Hamas, que gobierna la franja de Gaza, instó a la resistencia armada. Las milicias palestinas suelen enviar cohetes hacia Israel en represalia por la muerte de sus combatientes. En respuesta a estos cohetes, Israel suele bombardear con sus aviones de combate la estrecha franja donde viven dos millones de palestinos. Y hasta aquí las noticias internacionales de este miércoles 8 de marzo de 2023. Informó Emilio Velásquez para Esflex News.